A ver tú un millón de gracia por todo lo que tú has hecho Porque hoy tú me has guardado en mi salida y en plana Y me has dado el alimento para llevar a mi casa Y gracias por que me promete con tu protección primaria Por esto y por muchas cosas que tiene que a ti te canta mi alma Un poco de la beca tiene que te quiero ser Cuando se ha venido a glorificar al rey Lo que hay en tu pulmón es favorable Tengo ansia de adorarle Tengo ansia de adorarle Y de escuchar de su palabra Al son de la paz que oferta 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 Cuando saben que Dios les mira Yo sé que me está mirando Que me quiere de verdad Yo sé que me está mirando Aleluya Que me quiere de verdad Escucha como suena, escucha como suena mi corazón Late por ti Escucha como suena, escucha como suena mi corazón Vivo por ti Escucha como suena mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti Escucha como suena mi corazón Vivo por ti 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 Cuando suena esa trompeta Lo digo Al son de la gran trompeta Se acabaron todos tus problemas Al son de la gran trompeta Se acabaron todos tus problemas Al son de la gran trompeta Se acabaron todos tus problemas En la sincera Al son de la gran trompeta Y en la sincera Al son de la gran trompeta Al son de la gran trompeta Gracias por ver el video.